A todas y a todas, me complace muchísimo que el Comité me haya honrado con invitarme a la presentación de este libro que como dijo el compañero, una de sus mayores virtudes es que es un trabajo colectivo. Que resume la experiencia de un conjunto de familiares que se han tomado a pecho la lucha por la verdad y la justicia en el caso de sus familiares asesinados por funcionarios de seguridad o policiales. También quiero comentar un poco mi historia relacionada con el Estado Lara. Cuando se funda Provea en el año 1989 ya teníamos relaciones con distintas organizaciones sociales del Estado Lara y por eso la primera presentación de nuestro primer informe de derechos humanos en Venezuela en el interior del país se hizo en esta ciudad en enero del año 1990. A partir de allí hemos mantenido relaciones con distintos grupos sociales y de derechos humanos y en esta última década con el Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara. Para mí es una continuidad del trabajo que he venido realizando, como se llama en Provea, el estar hoy día aquí. Pero el mensaje que yo les quiero transmitir en esta oportunidad tiene que ver con esta larga lucha que los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos tenemos que realizar. Yo llego a los derechos humanos después de la terrible experiencia de haber estado detenido y desaparecido en un campo de concentración en Argentina conocido como la Escuela de Mecánica de la Armada en la Argentina, en la cual pasaron más de 5.000 compañeros que hasta el día de hoy permanecen desaparecidos. Yo tuve el destino de sobrevivir y eso me ha llevado a convertirme, cuando llego excitado a Venezuela, cruzado por la dictadura militar, en un militante de derechos humanos y en un familiar que en Argentina he mantenido la lucha porque tengo dos hermanos desaparecidos en la dictadura militar, en aquella época tenían 18 y 20 años de edad. Todos éramos militantes de la izquierda revolucionaria argentina que se enfrentaba a la dictadura militar. Y la experiencia 34 años después de acabar la dictadura es que para conseguir justicia es necesario tener perseverancia, tener claro la unidad de todos los familiares para conseguir verdad y justicia y recorrer todos los caminos que sean necesarios para denunciar la violación de derechos humanos que han sufrido nuestros familiares ante el sistema de justicia, ante los medios de comunicación, haciendo solidaridad y acciones de lucha junto con otras organizaciones sociales que se solidaricen con la causa de los familiares y fundamentalmente tener constancia y paciencia. En el caso particular de Argentina, después de acabada la dictadura militar y de un inicio que juzgó a los principales responsables de la dictadura militar, a los pocos años, por presiones políticas del estamento militar, dos gobiernos democráticos como el del doctor Alfonsín y de Saúl Mene terminaron convalidando la impunidad. El primero aprobando lo que llamó las leyes de obediencia de vida el punto final por la cual cerró todos los procesos de investigación de la justicia otorgándole impunidad a los militares bajo la excusa de que cumplían órdenes superiores. Y después el gobierno de Mene en la década del 90 terminó sacando una ley de indulto donde perdonó y exculpó a todos los militares de los crímenes ocurridos en la dictadura. En la década de los 90 la lucha de las organizaciones de derechos humanos fue muy dura. Quedaron prácticamente aisladas las madres, las abuelas y los familiares del conjunto de la sociedad porque se había impuesto la impunidad. Pero precisamente el mantener la memoria y el seguir luchando, el seguir dando vueltas alrededor de la plaza aunque les dijeran locas hizo que en un momento político, por esa historia de lucha de más de 20 años y por la presión de la sociedad en la década ya del nuevo siglo XXI se pudiera empezar a hacer justicia. Hace cuatro años se inició ese proceso, el Estado se vio obligado por la presión a anular esas leyes que habían dado otros gobiernos democráticos y se empezó a juzgar a los militares. Yo como víctima he sido testigo en varios de esos juicios y tengo la satisfacción personal que el año pasado todos los represores que estaban en ese campo de concentración de la ESMA quienes me torturaron, me subjuzgaron, miles de compañeros de allá adentro fueron condenados a cadena perpetua. Y todavía quedan más de 700 militares que van a ser juzgados a partir del mes de octubre por las mismas causas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Yo creo que la perseverancia en la lucha es la que trae la justicia aunque esta justicia a veces sea tardía. ¿Cuántos familiares no han muerto por edad para alcanzar justicia? Y hoy la están viendo sus nietos, como se llama, o sus hijos. Entonces, mi mensaje con ustedes es ese, que este libro es el resumen de una experiencia larense que no es sólo de este grupo, sino también se ve en otros estados del país situaciones similares. Es que hay que mantener la perseverancia y un arma fundamental en todo esto es el tema de mantener la memoria. Casualmente, cuando me llegó la invitación la semana pasada para venir a acompañarlos en el festejo de una victoria que es haber hecho este libro, estaba leyendo una novela de un joven escritor argentino llamado Jorge Castelli que tiene que ver con la historia trágica que vivimos durante la dictadura militar, encontré esta frase que la quiero compartir con ustedes como mensaje final. Dice textualmente porque, para ser honestos, la memoria no salva, pero al menos en parte restituye. Porque la memoria es, al fin y al cabo, una forma tenue de restablecimiento. Porque a falta de Dios y de jueces, la memoria es el arma de los inocentes y de los débiles. Y la única, por otro lado, con la que los inocentes cuentan. Creo que allí reside la clave del seguro de conseguir victoria y justicia en el futuro. Muchas gracias y que siga la lucha. A los compañeros y a Carlos, nos queremos por aquí cerquita de Colomé Falcón para que nos acompañe en el presidio o donde avienten y asentarse. Vamos a saludar a Gabriel Jiménez, a los compañeros de Radio Fe y Alegría, Giovanni Grosso, Marta Díaz, Nectalí Mendoza, y Sabino Romero Hijo. Bienvenidos. Un abrazo profundo, estimados compañeros. Y a Freddy Pérez. Bienvenido, Freddy. Bueno, para continuar con el acto, el compañero Carlos Eduardo López en representación del comisil. Adelante, Freddy. Gracias.